Ayer pensé decirte adiós y me faltó el valor Es que había en tus ojos tanto amor Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Archivando mi historia en un cajón ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién dará a sonar como lo hice yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién dará a sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te achará mi dirección de tu libreta azul? Archivando mi historia en un cajón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez me olvidarás y pondrás mi guitarra en un rincón ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién dará a sonar? ¿Quién dará a sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién dará a sonar cuando no esté yo? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te ha aprobado? Y a tu lecho calor, ¿Quién te hará el amor? Gracias por ver el video